Ella llega a la disco, pide su mesa Con par de moepi, le velita, no coge esa Ella tiene su casca, y es chapé y se busca de mar No la trate frontear, porque en la disco te puede apagar Independiente, anda sola, sé que está buena en San Algonas Que la madure la zona, no hay quien resista, besa culona Mira como baila la culona, cul es una diablona Y la disco se la roba, se la roba Mira como baila la culona, cul es una diablona Y la disco se la roba, se la roba Se la roba, se la roba La culona Se la roba, se la roba La conocí a la 12, con un flow en los retros 14 Bajita culona, es una diablona Por ba' que le den, ella no se enamora, lo coge slow Se tira la pista y se roba el show Dando vueltas y tirando pasos Tremendo cuerpazo, con ese culazo Ella sí que es bella, del cielo una estrella O quizás un diamante, la mujer más brillante Se suelta el pelo y se pone labiales Y no hay competencia, donde quiera que llegue Se roba toda la frecuencia Ella llega a la disco, pide su mesa Con par de moe, pile, velita, no coge esa Ella tiene su casca y echa pe y se busca de mar No la trate frontear, porque en la disco te puede apagar Mira como baila la culona Cul es una diablona Y la disco se la roba, se la roba Mira como baila la culona Cul es una diablona Y la disco se la roba, se la roba Oh, col es una diablona Se la roba, se la roba Oh, la culona Oh, la culona Se la roba, se la roba Ella es una culona Siempre anda a la moda Donde quiera impresiona Tienen parato la mujer en la zona Ella es una culona Siempre anda a la moda Donde quiere impresiona Tienen parato la mujer en la zona Quien se resista De verla cuando ella se tira a la pista No le importa la edad Ella lo agarra y le da su ripián Pa' que respeten nada más que ella es la que está Esa culona se mueve y me tiene nervioso Yo doy lo que sea pa' comerle el pozo Hacerle jueguito En ese cuerpo de guitarra Jalarle el pelo y pegarle la cara Ella no es un phone Pero roba señal y llama la atención Su pelo, su boca, qué adoración Y tú solo Mira cómo baila la culona Cul es una diablona Y la disco se la roba, se la roba Mira cómo baila la culona Cul es una diablona Y la disco se la roba, se la roba H. Franco, la diferencia del género B.K. produciendo Oye, Michael Ominense Dile a la goma que en esta Vinimos chillando Chayanzo, Tí, Pérez Hipólito, el patrón Hanle, Rafi Pero qué culona La Chanti M.R. Santos Phil M.R. Santos